la banda tuve y no te gustó, si no es banda virgen aunque todos venimos de haber tocado estas informaciones anteriores de Shots por ejemplo, estaba en Apoglip, conocida y lo curó mucho nosotros venimos difundiendo a través de la internacional y en el espacio de imagen específicamente la música de ustedes y es una banda que realmente suena bien, muy bien grabando nueve temas, estudiosos en la visión grabar un máster, como pueden tener los play preparados pisaron al taco, presentándose, presentándose yo soy Gustavo, Mauricio, saludo para todos bajo y una de las guitarras el turco, le mandame un abrazo también a Carlito Cabral también al pollo al pollo esta banda el debut donde fue? fue el 23 de junio del año pasado en 91 en Halley nosotros somos de Granburg, de Josepán, entonces jodíamos ver gente hasta acá en Capital, no? las hinchadas se sacaban chispas, era un show de hinchadas, viste? porque gritaban atención atención, atención subiste al tren loco, si querés ir a Japón, gritaban a lo nuestro ¿estás decirlo? ¿estás decirlo? ¡Tren loco ganó! ¡Tren loco! ¡Tren loco! yo les dije que iban a la gente que se van a ir a Japón, son tren loco y suenan así ¡Gracias! Entry número 15 Argentina ¡Tren loco! ¿Pueden saber lo que muy pocas bandas argentinas pudieron ver? 15.000 monos que te van a escuchar o sea, yo ni siquiera le digo otra banda que se pueda imaginar tocar ante 15.000 personas ¿cómo se lo planificará? ¿crees que va a haber mucho condicionamiento en eso? ¿estás en un país extranjero? yo lo que voy a poner va a ser toda la fuerza del mundo y te digo que en la voz que tengo y te va a sonar van a ir los mil casés que se presentaron y yo conmigo voy a representar a todas esas bandas que no pudieran entrar yo las represento en todos lados porque tienen todas buenas bandas aún promedio de 40.000 bandas alrededor de todo el mundo que se presentan y llegan 17 hasta allá que ya es todo un triunfo, todo un logo y encima de traerse el premio de aquí ¿qué locos tocaron ante 15.000 personas? Atención, voy a ir directamente al Budokan de Tokio con todo lo que eso implica, ¿no? y ver tanta gente ahí en una internacionalia que jamás ni en sueño lo habríamos visto bueno, eso era directamente un golpe en la cabeza y la única de género metalero que sobrevivió a las preliminares y a la final fueron estas metálicos en Inglaterra, Italia, Estados Unidos Canadá, Australia y Canadá y que no era una banda también un trophy ha sido presentado ahora por este FFK y... un saludo allá a Granburg a toda la gente por Bolines por Bolines, por Bolines aguantenlo que ya nos van a ver más seguido un premio local, congratulations un premio local y se acercaron a Japón participaron un festival internacional de bandas y les hechos finalistas bueno, Pedro y Loco muchas gracias, Michel y arriba con Tempestades y ahora el disco y ahora el disco, si fue lo de Saxons estuvimos laburando dos meses en grabación del disco me gusta lo que dijeron por ahí mirá vos tuvimos que ir a Japón para poder grabar un disco sí es increíble esto Quizás veníamos con la idea de Japón de decir quizás nos cueste lo poco menos las cosas pero acá enseguida te vas a dar cuenta que no, que nada que ver Japón en realidad no está pasó acá tenés que pelear la red abajo nada más que con ese peso Mi barrio era así así, más qué sé yo si era así yo me lo acuerdo así Vengan juntos hoy hacia mí Está bien el cor, júbranse está bien ¡Verdad que no! ¡Oh! ¡Bravo! 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 El silencio mi amor, el silencio mi amor, el silencio mi amor, con tantas fuerzas para vivir, cantamos los frutos menores, el latonero, Juan y estamos todos acá. ¡Aquí está el aguante! ¡Aquí está el rugido! El tema se llama el desertor. ¿Los de la banda? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Aquí empezó todo? ¿Los de la banda? Sí. ¿Cómo llegaste? A ver. ¿Los de la banda? Primero, los seguí a todos lados. ¿Los de la banda? ¿Los de la banda? Y bueno, después se me presentó la oportunidad de probar. ¿Qué dijiste? Yo soy bateo, no necesité nada. No, violero. Ah, violero. Ah, violero. Ah, violero. Ganalo. Arranca. Un alegrío. ¿ levelio. No, violero ya. Si. No, violero ya ni' 調 y talento. Problemas. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!